Sacó una bolsa de nailón bien repleta de pericos Y puso sobre la mesa varias líneas de polvito Y los que lo acompañaban como les sorbían bonito A mí me llaman el coco, qué nombre tan apropiado Desde que yo era un escuincle de polvo me ha tarrajado Me perdonan mi franqueza, así es como yo me he criado ¿Por qué se asustan mirones? El miedo no es para tanto Parece que ven al diablo cuando ven el polvo blanco Y eso que no han visto nada, si no se mueren de espanto La gente que anda conmigo es pura gente escogida Son cocodrilos graduados con diploma de suicida Antes que ser prisioneros prefieren perder la vida Yo no sé hacer otra cosa, jamás me entraron las letras Pues yo me crié entre la hierba, pistolas y metralletas Por eso es que más les vale que conmigo no se metan Algunos en el gobierno me miran con malos modos Para otros soy la gallina que pone los huevos de oro El que me falla se muere o se le acaba el tesoro El coco ya se despide, se va feliz de la vida Si a alguno le caigo gordo, no más que se abra o que diga Porque el que torea a la fiera va a aguantarle la mordida